Amor No celebration, no matter where you came from We're all under the same sun, y bajo el mismo sol No shade, no hate, in uniting every nation We're all under the same sun, y bajo el mismo sol B bajo el mismo sol B bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Want you to take it, take it, I'll leave it, let you break it Vale la pena mi amor, la pena mi amor Our love come free us, free us, don't want no space between us Lo que tú quieras amor, se puede amor Love celebration, no matter where you came from We're all under the same sun, y bajo el mismo sol No shade, no hate, in uniting every nation We're all under the same sun, y bajo el mismo sol B bajo el mismo sol Vamos a ver En todo el mundo B bajo el mismo sol I wanna hear you say, hear you say, hear you say I wanna hear you say, una mi amor Sí, sí I wanna hear you say, hear you say, hear you say I wanna hear you say, una mi amor Sé una mi amor Yeah, celebration, no matter where you came from We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No GRÜNEN, noIP Ten grita en cada nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol No regrets, noIP Ten grita en cada nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol